Sentenciado por fin el futbolista brasileño Dani Alves recibió una condena de 4 años y 6 meses por los hechos ocurridos en la discoteca Sutton en Barcelona. Pero aquí empieza el problema. Dicen que la condena del futbolista brasileño es muy poca, que tan solo son 4 años y 7 meses, cuando a Rubiales por el caso de Jennifer Hermoso se le están queriendo clavar 7 años. Así que la situación del futbolista brasileño por fin llegó a una conclusión. La sentencia es de 4 años y 7 meses, es muy poca, es mucha, no lo sé, eso dictaminó la justicia española ante esta situación. También tendrá que hacer un pago de la reparación del daño de manera económica y el futbolista no podrá acercarse a esta chica, pues yo creo que es más que claro, pero la situación de Dani Alves ha llegado a su fin, ya recibió una condena. No sabemos aún si el futbolista pueda apelar esta situación, pero yo creo que lo mejor que podría hacer es quedarse callado, porque mucha gente pensaba que iba a pasar todo el resto de su vida en prisión y realmente le salió barato. Mucha gente dicen que porque es figura pública y fue una estrella del fútbol mundial, no se le dio la sentencia que se le tenía que haber dado. Recordando también que Dani Alves cambió su declaración miles de veces, en principio él decía que no la conocía, después que sí la conocía y se fue haciendo una bolita de nieve donde finalmente el brasileño terminó atorado, terminó sin esposa, terminó sin dinero, terminó prácticamente sin amigos, mucha gente del fútbol le dio la espalda y finalmente el brasileño intentó desvivirse también en prisión, o sea, una situación realmente triste en la que Dani Alves se inclinó a esta situación, porque realmente teniendo todo el dinero del mundo, teniendo una mujer tan guapa se le ocurre hacer esto por un momento, por estar alcoholizado, no sabemos qué haya pasado realmente porque nunca se han visto los videos de esta situación, así que Dani Alves pasará unos añitos en prisión y el futbolista brasileño por fin recibió una sentencia.